20 vecinos y vecinas están asistiendo a Crítica Polux, donde están participando del proyecto Devolviendo la Sonrisa a Vecinos del Sector Alto de Coyhaique, Población Clotario Bled 1 y 2. Este proyecto se inició en diciembre, es un proyecto que ganamos al 2% social, Devolviendo la Sonrisa a Vecinos de la Población Clotario Bled. Es una tremenda ayuda para nuestro vecino, va a ser completa hasta con implante. Yo creo que eso le damos un poco más de dignidad a nuestras personas. Hay muchas personas que de repente para buscar trabajo, para diferentes cosas necesitan su dentadura. Hay muchas personas que le faltan dientes, lo principal. Y para nosotros es un orgullo haber sacado este proyecto, agradecerle al 2% social, al CORE, a nuestra presidenta, por estos tremendos proyectos que nos ha dado. Y qué más puedo decir, agradecida y feliz por este proyecto. En Clínica Polux están siendo atendidos por el Dr. Franco Carrillo, diplomado en implantología quirúrgica y protésica. Estamos en la atención dental de 20 pacientes de la Junta de Vecinos Clotario Bled. Básicamente incluye la atención dental general, operatoria, restauraciones, y la confección de prótesis en algunos casos. Y también incluimos en este proyecto la instalación de algunos implantes de titanio en pacientes que lo requieran. La rehabilitación completa en algunos casos de pacientes con implantes. El proyecto espera terminarse a fines del mes de febrero y los 20 vecinos y vecinas que participan están asistiendo a charlas y atenciones dentales, las que están financiadas por medio del 2% social del Gobierno Regional de Aysén y coordinadas por la Directiva de la Junta de Vecinos de la Población Clotario Bled 1 y 2.